Música Llegó aquel día de viajar hasta cegarnos por la red Oteando fotos, trampas, sucumbimos Pateando inmobiliarias con sonrisas de campaña Llegó aquel día de embarcarnos en la cruel aventura De comprar una vivienda sin caudal Por la sequía monetaria que absorbió nuestros bolsillos Llegó aquel día que en una transferencia Nos fundimos los ahorros vivienda Antes de llegar a Hacienda con su guadaña funesta Hipotecados De cada cuantos decimos toda una vida Encadenados a algún banco más sentando la cabeza Con el techo en los pies Hipotecados Exposados a algún crédito de crédito Con el baile a terna ristra de impuestos La subida del olvido Y el cemento más incierto Y el cemento más incierto Llegó aquel día de creernos ser los verdaderos dueños De lanzarnos a elegir un buen ático Para acariciar las nubes y volar sobre ellas Llegó aquel día de arrancar la última hoja del calendario De abandonar el dulce estilo peregrino Transplantando nuestro hogar A una tierra prometida Llegó aquel día del triple salto mortal De empeñarnos en habitar Una casa propiedad Si conseguimos pagar Hipotecados De calas cuartos de siglo Toda una vida Encadenados a algún banco más sentando la cabeza Con el techo en los pies Hipotecados Exposados a algún crédito de crédito Con el baile a terna ristra de impuestos La subida del olvido Y el cemento más incierto Hipotecados Hipotecados De calas cuartos de siglo Toda una vida Encadenados a algún banco más sentando la cabeza Con el techo en los pies Hipotecados Exposados a algún crédito de crédito Con el baile a terna ristra de impuestos La subida del euribor Y el cemento más incierto Y el cemento Carmen Gracias por ver el video